¿Está grabando? Ah, sí está. Voy a bajar esto. Y no manches, oye, pronto. No, no me fijé que había una de esas. No, no me fijé que había una de esas. No, no me fijé que había una de esas. No, no me fijé que había una de esas. No, no me fijé que había una de esas. Gracias por ver el video.